Muy buenas, ¿cómo estáis? Feliz año, Carlos. Feliz año. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos. Seguimos prácticamente donde lo dejamos, aunque vamos avanzando pasito a pasito hasta el desastre final. Se ha consumado el golpe judicial, como hemos visto hace unas horas, con el nombramiento del comisario entre comisarios, del tío Conde Pumpido, como responsable, como presidente del Tribunal Constitucional. Y bueno, pues mañana, dentro de unas horas, se perpetrará la segunda victoria de este gobierno socialcomunista con la publicación en el BOE de la eliminación de la sedición, del alivio de penas por la malversación y empezaremos a ver una miríada de recursos, como es lógico y natural, no solamente de políticos golpistas catalanes, sino de chorizos de toda la haya, de truanes de toda la haya, que han robado en algún momento dinero público desde un extremo o el otro del arco ideológico y que irán saliendo. Esto es lo que tenemos. Yo no sé si Pedro Sánchez estará muy preocupado por que esto le pueda penalizar en los próximos meses de cara a esas importantísimas citas electorales o el tipo está muy tranquilo porque piensa que esto está descortado. Bueno, pues fíjate que yo tengo la sensación de que él, vamos a ver, no es que esté tranquilo porque piense que no le va a afectar en el resultado electoral, que yo estoy convencido de que sí que le va a afectar en el resultado electoral, sobre todo porque al final el desastre institucional tiene una cara B siempre y más cuando quien maneja esa moneda es el Partido Socialista, que es el desastre económico. O sea, no puede haber riqueza y no puede haber crecimiento económico si tú lo que estás planteando es una voladura del Estado de Derecho. ¿Por qué no? Porque la propiedad privada va protegida en el mismo abanico, etcétera. Entonces, al final él sabe que va a recibir el golpe por las dos vías, por la del desastre institucional, de aquellas personas que estamos más preocupados por lo que eso supone y por la salud de la democracia, y va a recibirlo también por la parte económica que tiene evidentemente su consecuencia. Y muchos de los votantes comparten las dos, unos comparten una, otros comparten otra. Pero yo estoy convencido de que él está tranquilo no por eso, sino porque sabe que el Partido Socialista no tiene elección. Es decir, el Partido Socialista desde la época de Rodríguez Zapatero se dio una alianza y es una alianza de sangre. Y nunca mejor dicho y nunca con más tristeza dicho, porque esa alianza de sangre efectivamente está cerrada con Bildu y está cerrada con Esquerra. Y eso incluye que cada vez que el Partido Socialista llega al poder no tiene más remedio que dar esos pasos. Porque si no da esos pasos, los puede dar con más gusto o con más disgusto. En este caso los está dando con pleno gusto. Pero esos pasos, si deja de darlos, automáticamente le retiran el apoyo. Incluso se podría ver en la tesitura de que parte de las actas de ETA que todavía no han sido reveladas saliesen a la luz, pero sobre todo no tendría los apoyos necesarios para gobernar. Y en estos momentos el Partido Socialista, y lo sabe desde el gobierno de Rodríguez Zapatero, la forma suya de gobernar es contar con 3 millones y medio, 4 millones de votos que le van incondicionales, que son los votos anti-españoles y los votos separatistas. De esa manera consigue hacer el cordón sanitario del Partido Popular. Entonces, ¿él sabe que tiene que ceder el tribunal constitucional? Bueno, pues ya está. Es el precio por estar con el Falcon, por estar con el Super Puma, por irse con el Falcon y toda la escolta al concierto de Killers. Y sabe que si no, no hubiese llegado. Por lo tanto, lo tiene asumido. Otra cosa es que lo intente dosificar para que el impacto electoral sea el menos posible. Pero sabe perfectamente que no puede saltárselo. Por eso, yo estoy absolutamente convencido que el siguiente paso que vamos a ver, efectivamente, es el de esas consultas, como le llaman ellos, que son unos referéndums separatistas camuflados, blanqueados, dicen sin vinculación jurídica. No, simplemente van a tener una vinculación de presión social y política tan brutal que van a agitar el avispero hasta el punto de que sea imparable, imparable con ellos. Claro que sería parable desde el punto de vista legal, pero imparable si gobiernan ellos el acabar en una ruptura. Y eso es lo que está buscando Esquerra y eso es lo que ha firmado desde hace dos décadas el Partido Socialista. Está claro. Frente a ello, lo tratamos ayer largo y tendido, pero te tengo hoy, y no me resisto a preguntártelo, ¿te parece adecuada la estrategia de Feijóo? Se ha subrayado, pues en los últimos días, es uno de los focos de atención de todos los analistas políticos, esa suerte de demostración, de moderación, de centrismo, paso por alto el lío de si se está rodeando de sorallos o no, o medio pensionistas. ¿Esto le puede dar a Alberto Feijóo, Carlos, en tu opinión, réditos electorales? ¿Le puede ayudar a conquistar más votos por el centro o por la izquierda incluso, visto que por la derecha parece bastante evidente que no hay mucho más que rascar? ¿Para el Partido Popular o se puede volver en su contra? Mira, vamos a ver, yo creo que en la estrategia electoral, que es una cosa que no es de estrategia realmente, sino que es de táctica, es una táctica electoral, es a muy corto plazo, yo creo que hay cosas que nos pueden fastidiar desde un punto de vista moral o desde un punto de vista de planteamientos y de principios, pero que lo cierto es que sí que pueden acabar funcionando. Vamos a ver, en estos momentos no es como en anteriores elecciones, y me refiero a la época de Mariano Rajoy o a la época de José María Aznar, hay dos partidos y dos partidos plenamente asentados. Gracias a Dios, y no solamente porque a mí la última etapa de Ciudadanos me molestase, y lo digo literalmente, sino que gracias a Dios porque genera menos fraccionamiento, en estos momentos son dos, ya no está Ciudadanos, y por tanto el voto se reparte entre Vox, que tiene muy cogida la derecha, y el centro-derecha, centro y un poquito de centro-izquierda, el Partido Popular. Es decir, por decirlo de alguna manera, el Partido Popular se ha encarnado en lo que era la última etapa de Ciudadanos de Albert Rivera. Si tú coges esos dos focos de captación de voto, lo cierto es que coges todo el espectro, desde la derecha hasta el centro-izquierda. A mí no me preocupa tanto lo que se diga de cara a la campaña, sí me preocupa lo que se haga una vez que se llegue a la gobernabilidad. Yo no creo en muchas de las cosas que se están diciendo en estos momentos desde el punto de vista de planteamientos de fondo, porque ya hemos visto que cualquier demostración o cualquier muestra de debilidad frente al nacionalismo se convierte en que todavía relanzan más su golpe separatista. Yo no creo en planteamientos meliflos desde el punto de vista fiscal o desde planteamientos económicos liberales. Las rebajas de impuestos tienen que ser las para todos, puesto que son las subidas para todos, las rebajas de impuestos tienen que ser para todos. Y esta cosa de no, para los de menos de 40.000 y los de encima que han demostrado que con su trabajo, con su esfuerzo, etc., han conseguido más, eso es que vamos a darles. Colleja tras colleja hasta que decían marcharse. Entonces, ¿qué? En vez de tener rentas de 40.000, las tendremos de 20.000, ¿no? Una maravilla de progreso. Yo no creo en esas cosas. Ahora, vamos a ver, sí tengo la sensación de que eso electoralmente puede funcionar porque la parte más de derecha se la va a llevar Vox. Si tienes cubierto ese espectro, puede tener sentido que te vayas a coger el centro-centro-izquierda. Esa es la estrategia que está desarrollando en estos momentos el PP. ¿Qué ocurre? Que si tú haces eso, efectivamente, si coges a un Partido Socialista que ha liberado ese hueco porque no hay nadie de centro-izquierda en estos momentos medianamente sensato que pueda confiar en un Partido Socialista que se ha rodeado de proletarras, de golpistas, de comunistas, de separatistas, es impensable. O sea, la consigna máxima en estos momentos en el Partido Socialista es hasta dónde se destroza la Constitución, hasta dónde se horada la propiedad privada. Ahí no hay gente de centro-izquierda. Si ese voto de centro-izquierda te lo trae al espectro de votación para sumar una gobernabilidad de derecha constitucionalista de defensa de España, te lo trae el PP con esta estrategia y bienvenido sea. A mí lo que me preocupa es el día después. O sea, yo espero que ese tipo de planteamientos sean planteamientos electoralistas y que según se sienten en el sillón de la Moncloa tengan claro que lo que necesitamos es restaurar la transición, restaurar la defensa de la Unidad de España, restaurar plenamente la seguridad jurídica, restaurar de arriba a abajo el Estado de Derecho, restaurar la propiedad privada, restaurar una fiscalidad que no sea una fiscalidad absolutamente confiscatoria como tenemos ahora, restaurar la austeridad en el control de los gastos, restaurar una auditoría plena, plena, bueno, esto no sería restaurar, sería todo un invento novedoso en España desde la época de Barea, hacer una auditoría plena de todo el gasto superfluo que hay, echar del presupuesto de la manera que quieran todo el chiringuiteo brutal en el que hemos entrado, que en estos momentos a estas alturas tenemos más de 400 altos cargos más que en el último gobierno de Mariano Rajoy, 363 de ellos estrictamente asesores, es decir, enchufados, enchufados y hacer lo que tienen que hacer, unificar a efectos de gestión de ayuntamientos, eliminar duplicidades con las comunidades autónomas. Yo espero que sean planteamientos estrictamente electoralistas, si lo son y nos traen voto y nos permiten echar a esta gente del gobierno, a socialistas, comunistas, golpistas, proletarios y demás, pues bienvenido sea. Bueno, pues el movimiento se demuestra andando, estaremos atentos y vigilantes. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, cuídate y te envío un abrazo. Un abrazo muy fuerte y feliz año. Feliz año, Carlos. Feliz año, Carlos. Gracias.